La franquicia Cloverfield acaba de estrenar la tercera película titulada Cloverfield Paradox. Esta cinta nos trae muchas respuestas pero también interrogantes y algunas confusiones. En este video vamos a hacer un análisis y te explicaremos paso a paso las conexiones de estas tres películas y si es que todas ellas existen en un mismo universo. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Para empezar a hablar sobre todas las conexiones y la tercera parte debemos primero hacer una recapitulación de las dos anteriores películas solo por si no las recuerdas. Todo empieza con Cloverfield, la primera película estrenada y situada en el 2008. Al comienzo vemos que el video fue recuperado de Central Park y es propiedad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos luego de los eventos que ocurrieron en Nueva York el 22 de mayo del 2008, llamando a este caso Cloverfield. Esta cinta tiene como protagonista a Rob y su grupo de amigos en su último día en Estados Unidos. Él vive en Nueva York y ha aceptado un trabajo en Japón como vicepresidente de la empresa de productos Slosho. Esta marca pertenece a la corporación Tagruato. Recuerden bien a Slosho y Tagruato ya que son parte de las conexiones entre las películas. Slosho es una bebida ficticia y muy adictiva cuyo componente principal fue encontrado en las profundidades del mar. Durante este último día algunos temblores sacudieron la ciudad y las noticias reportaron que una plataforma petrolera de propiedad de la compañía Tagruato fue destruida en un incidente muy extraño en el mar. Luego de un apagón y otro temblor, un monstruo gigante aparece atacando a Nueva York y destruyendo todo a su paso. Este monstruo salió del mar y cuando los militares se enfrentan a él, este se defiende soltando parásitos pequeños que pueden atacar y matar a los humanos fácilmente. La cinta concluye con Rob y Beth sosteniendo la cámara para que quede como testimonio de lo que sucedió ese día. El lugar es bombardeado para destruir a la bestia incluyendo a los protagonistas de la historia. En la escena final tenemos a Rob y Beth en un paseo a Coney Island el 27 de abril de ese año. Se puede ver en el fondo que algo cae al mar pero ellos no se percatan nunca de esto. En la parte final se puede escuchar una grabación que al reproducirla al revés se escucha está vivo. Ahora pasamos a la segunda entrega de esta franquicia, la historia sucede en el 2016 y gira en torno a la protagonista Michelle, quien luego de discutir con su novio Ben huye de su casa y se dirige a Luisiana. En el camino ella sufre un accidente y queda inconsciente. Al despertar se da cuenta que está en un cuarto sin ventanas y encadenada. Howard es el responsable de llevarla ahí y le explica que es un búnker nuclear. Él le dice que la superficie de la tierra está inhabitable debido a un ataque que aún es desconocido. Ella no intenta escapar aún debido a sus heridas. Luego ella escucha un auto afuera y decide probar chance y huir. Al subir ve a una mujer que suplica por poder entrar pero ella tiene una especie de enfermedad en la piel. Eventualmente la mujer muere y Michelle decide creer a lo que Howard dice. En el búnker también está Emmett quien establece una conexión con la protagonista y quien la ayuda a hacer un plan para poder salir de ahí. Howard habla sobre su hija Megan a quien no ve debido a que su esposa lo dejó y le enseña su fotografía a Michelle. Cuando el purificador de aire se malogra, ella es enviada a repararlo y descubre un arete ensangrentado con un mensaje de auxilio. Ella compara el arete con la fotografía de Megan y Emmett le confirma que en realidad se trataba de una antigua compañera de escuela de él que desapareció antes de la catástrofe. Howard los confronta cuando ve que están tramando algo y termina asesinando a Emmett. Luego Michelle se enfrenta a Howard y este termina muerto cuando el búnker explota por un accidente que ocurrió adentro. Michelle sale a la superficie con su traje de protección casero que confeccionó junto a Emmett pero descubre que el aire no es tóxico. Al hacer todo esto, ella llama la atención de una nave alienígena biomecánica y es atacada por esta y un alien. Finalmente logra destruir la nave y escapa en un auto que pertenecía a Leslie, la mujer que murió a inicios de la película a las afueras del búnker. Al prender la radio escucha dos transmisiones, una de un sitio seguro para refugiados y la otra donde solicitan personas con experiencia militar y médica. Ella reflexiona sobre cuál seguir y decide ir a pelear. Gracias al marketing viral de la película descubrimos más sobre el pasado de Howard Stemmler. Él trabajó reparando y asistiendo satélites para el gobierno de los Estados Unidos y dice haber descubierto un terrible secreto. Lo que se descubre también es que trabajó para Ball Futura, una compañía que pertenece a la corporación Tagruato, la misma empresa que conocemos de la primera película. Ahora pasamos a la tercera entrega, la película Cloverfield Paradox. En esta historia es el año 2028 y tiene como protagonista a Ava Hamilton, una mujer que perdió a sus dos hijos en un incendio en su casa y lucha junto a su esposo por esta pérdida. El mundo está al borde de la guerra. Una crisis energética ha hecho que las naciones estén a punto de invadirse unas a otras. Para evitar esto, el último recurso fue mandar al espacio a diferentes científicos de algunas potencias para que así puedan poner en marcha un proyecto que dará energía ilimitada al mundo y acabará con la crisis. Ava va al espacio y deja a su esposo en la Tierra, quien espera que ella y los demás logren salvar al mundo. La estación espacial se llama Cloverfield y el acelerador de partículas experimental se llama Shepard. Luego de varios intentos, durante muchos meses, el equipo está por lograr activarlo y poder brindarle al mundo la energía que necesitan para acabar con la crisis. Antes de activarlo, en las noticias vemos a Mark Stemmler, que tiene el mismo apellido que Howard Stemmler de la segunda película. Él es un genio de las conspiraciones que publicó un libro llamado La paradoja Cloverfield. Él advierte que al encender el Shepard se crearía una paradoja a través del multiverso. No solo abriría una puerta para que criaturas ingresen a nuestro mundo, sino que harían que estas criaturas entren a tierras paralelas e incluso dañarían el espacio-tiempo, haciendo que repercuta en mundos paralelos en el presente, pasado y futuro. Algo complicado, pero ya les explicaremos. Al poner el giroscopio y activar el Shepard, todo se sobrecarga y ocurre un accidente. Cuando se dan cuenta, la Tierra ha desaparecido. Resulta que ellos se transportaron a un universo paralelo y en este universo, el planeta Tierra lleva en guerra durante meses, y el transbordador espacial Cloverfield era la esperanza para poder detener esta guerra. También encuentran a Mina Jensen, quien era parte de la misión del Shepard en su mundo, pero es una total extraña para la tripulación de la Tierra 1. Mina descubre que el Shepard en su mundo se estrelló en el mar y todos murieron, haciendo de ella la única sobreviviente. Les explicaremos mejor esto. Llamaremos al universo de esta película Tierra Prime. La tripulación de Tierra Prime va al universo 2, al transbordador espacial Cloverfield de este universo para ser exactos. Esto es respaldado cuando Schmidt les dice a todos que todo lo que está ahí no es suyo, el informe donde es un traidor, los datos, todas las cosas, etc. Todo pertenece a la tripulación de ese universo, ya que esa estación es la de ellos. Se preguntarán, ¿dónde quedó la suya? ¿Dónde quedó el transbordador Cloverfield de Tierra Prime? La estación espacial que les pertenece a ellos termina hundida en el mar de Tierra 2 con la tripulación de ese universo, como se pudo ver en la película. La única que sobrevive es Mina Jensen y creemos que esto sucede porque ella no tiene una contraparte dentro de esta tripulación de Tierra 1. La paradoja evita que una persona y su doble de otro universo se junten en un mismo lugar porque puede ser catastrófico. Es por eso que hubo ese cambio de tripulación pero Mina sobrevive, ya que no tiene a un doble dentro de la estación espacial Cloverfield de Tierra Prime. Aunque por la transición de dimensiones termina atrapada en una pared de la estación. Cosas extrañas suceden dentro de la estación espacial Cloverfield y es porque el universo trata de corregir la paradoja haciendo que ellos mueran uno por uno. Finalmente los únicos sobrevivientes son Ava y Schmidt, quienes logran reactivar el Shepard y volver a su propio universo antes que el universo 2 los termine asesinando. Al llegar logran activar la máquina y brindarle al mundo energía ilimitada. Lo que no saben es que en su ausencia algo atravesó a su dimensión y está destruyendo todo a su paso. Cuando vemos la cápsula de Schmidt y Ava entrar a la tierra, el monstruo de Cloverfield aparece atravesando las nubes. Aunque es ambiguo si es la única criatura que está destruyendo el planeta, ya que el esposo de Ava dice a un encargado de la misión que no dejen que vuelvan debido a las criaturas que están atacando nuestro mundo. Además, cuando él tiene un encuentro con una, este monstruo se ve más pequeño que el que vimos al final de la película. Por cierto, la corporación Tagruato también hace su aparición ya que son ellos quienes ayudaron a construir la estación espacial Cloverfield y podemos ver también la presencia del Slow Show en este mundo. La tercera cinta nos confirma que las tres películas se sitúan en universos paralelos y les explicamos por qué. En la primera película el mundo está bien y está en orden, no hay una crisis energética ni nada, además que es el año 2008. Pero en la tercera cinta el mundo está en una crisis tremenda y al borde de la guerra, además que se sitúa en el 2028. Yo creo que el mundo de Cloverfield 3 es la primera tierra del multiverso y el experimento del Shepard ha hecho que todos los mundos paralelos en diferentes tiempos se vean afectados con la llegada de monstruos, aliens y otras criaturas, como lo dijo Mark Stemmler. Aunque las tres películas se sitúan en diferentes años, creo que ocurren de forma paralela en una línea de tiempo desordenada. La activación del Shepard en Tierra Prime del 2028 hizo que el 22 de mayo del 2008 un monstruo gigante ingrese a Nueva York de la que denominaremos Tierra 3 y empieza a destruir todo a su paso. Es por eso que en la primera película de Cloverfield se sienten unos temblores, es porque la abertura de una puerta a otra dimensión en el mar del Atlántico fue activada. Este mismo incidente con el Shepard hizo que, en Tierra 2, la tripulación de ese mundo muera en el mar y su planeta siga con una guerra que terminará por acabar con todos. La película Avenida Cloverfield sería la Tierra 4, donde aliens lograron atravesar a esa dimensión por culpa de la activación del Shepard en Tierra Prime. La otra conexión que todas estas películas tienen es Tagruato, así que es posible ver en una futura película que tal vez los directivos de la corporación en cada mundo saben de la existencia de ellos mismos en mundos paralelos y están tramando un plan de dominación multiversal. La criatura que vimos en la primera cinta y la tercera no son la misma. Hay algo importante que debemos recordar y es lo que dijo J.J. Abrams. Él dijo que el monstruo de Cloverfield en la primera película es un infante buscando a su madre, así que creo que por fin vemos a la descomunal madre hacer su aparición. En Cloverfield 1 la criatura era del tamaño de un rascacielos, pero en la tercera película llega hasta las nubes, así que es imposible que sean la misma criatura. Mi teoría es que cuando se enciende el Shepard, estos monstruos estaban en su dimensión pero son transportados a mundos diferentes y ahora buscan reencontrarse, sembrando caos en la Tierra que les toca estar del multiverso. La cuarta película se titulará Overlord y se estrenará supuestamente en los cines alrededor de julio de este año, aunque con esta franquicia nunca se sabe ya que es impredecible. La historia girará alrededor de un grupo de soldados paracaidistas durante la Segunda Guerra Mundial, quienes descenderán en líneas enemigas para enfrentarse con los nazis. Su gran sorpresa será que Hitler ha desarrollado un experimento paranormal y ahora estos soldados deberán combatir contra criaturas sobrenaturales y evitar que éstas sigan ingresando a nuestro mundo. La película sí podrá encajar con toda la franquicia, ya que el experimento del Shepard ha afectado al multiverso en cualquier momento sea pasado, presente y futuro. Así que denominaremos a esta tierra la Tierra 5. Creo que lo que los nazis han usado para poder invocar a criaturas sobrenaturales de otras dimensiones es alguna máquina o dispositivo del Shepard que se estrelló en el mar durante la película de Cloverfield Paradox. Eso aún está por descubrirse así que debemos estar atentos para más. Posiblemente sea el giroscopio de esa estación espacial lo que hace que los nazis desarrollen esta clase de tecnología en su mundo. Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Si tienen alguna teoría loca o dato adicional, pónganlo en los comentarios y también díganos qué tal les pareció la película Cloverfield Paradox. No olviden darle like al video, compartirlo y suscribirse al canal. También síganos en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics. ¡Suscríbete al canal!